Recientemente el Banco Mundial bajó la proyección de crecimiento económico de Bolivia de 2,5% hasta junio a 1,9% para este año. Según las estimaciones de la entidad internacional, en el 2024 y 2025 el Producto Interno Bruto del país crecerá en 1,5%. Sin embargo, el ministro de Economía discrepa con esta cifra. Nosotros tenemos una cifra distinta, estamos creciendo mucho más. Por eso es el INE el que va a dar el dato oficial porque ellos son los que lo calculan y son los encargados de mostrar este dato a la población. El crecimiento de esta gestión 2023 en el primer trimestre alcanzó a 2,3%. El gobierno aún mantiene la previsión hasta fin de año de un crecimiento del 4,86%.